hola bros soy danny45 y esto es madrunner camiones saludo a los más de 350 suscriptores y a todos los que estén mirando este vídeo siempre les agradezco los comentarios las suscripciones los likes las preguntas y las sugerencias ya nos vamos a buscar un mapa en este caso es level valley yo lo tengo por valley falls tendría a ser algo así como el valle de las cataratas el camión usar va a ser el más 535 del departamento de bomberos es un 535 común y corriente pero pintado con el liberi de los bomberos las llantas también están pintadas rojas los rines muy vistoso camión iniciamos casual y ahí tenemos el más muy bonito camiones con ese diseño de pintura le ponemos el anclaje un anclaje bastante grande y la cisterna de bomberos y ahí está otra cosa que le vamos a poner es esto que se llama migalca 2 que es un rotatorio es una noche se ve bien pero acá no tengo como vamos a ponerla en la noche con el mod que estrivesamos acá nos vamos vamos a pasear un rato con él con el canal de bomberos con el botón de bomberos con el botón de bomberos que por ahí no es no es ok no murió nadie no murió nadie y acudieron en serio con esta bestia acá lindo, 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 queda muy bien esa torre acá hay un descenso hay agua para en todos lados muy rojosos estamos trabajando a pleno de esos motivadores vamos a tener que pasar por arriba de esta roca porque en los costados es muy profundo y es posible que este camión se quede así que es más querido, bancátela por la catarata acá tiene si, mucha roca una cámara GTA infaltable wow es una peleadora de rocas ahí y si le cuesta este camión que salto que dejamos para camionetitas no wow man no sale porque es una bestia traccionan las ocho ruedas gigantes que tiene es una cámara esa llave que hay le gustó bastante esa llave que hay le gustó bastante Lindo camión, eh Ustedes me dirán si les gusta o no, a mí me gusta Este mapa lo hice Con camionetas Pero no he venido por acá He ido para arriba de esas montañas Son cuatro montañas circulares Y no he venido por acá Por acá es la primera vez con este camión Y está bastante buena, me gusta este tramo del mapa ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!